Mano arriba, mano arriba Se lo damos 3, 2, 1, tiempo Dame, dame, dame el tiempo Para que yo veas que yo voy supersónico Sabes que manejo el doble tempo que me sale Porque para el pepe sabes que sí es icónico ¿Qué pasó hermano? Mira, se quedan atónicos Pero mi rapidez aquí es supersónico Me ponen un niño, que siento Michael Jackson Y eso yo soy un pedófilo Pero lo que pasa, pero lo que pasa Sigo el rap y no sabes que yo que lo insito Queda que yo agarro el micro, mira que lo puedo hacer distinto Porque sabe que lo hago de una manera exquisito ¿Qué pasó para ser rapero? Compro requisito Pero hoy día te paso por el piso Eres rapero, ¿cómo te llamas? Apuesto, Jorjito, sí que, sí que Mira que te sacalo, no puedes entenderlo porque mira que ya matalo El pepito ya sabe que agarra el micro Que le te pasa hermano porque sabe que ya dice parte el tártaro Si quieres que hermanito Te cierro los párpados Quieres que te lleve al chongo, pero primero di Chúfalo, cambia Sabes que lo saco todo tema cuando viene aquí entrando Sabes que no tengo a joder Sabes que tú hace doble tiempo yo también lo puedo hacer Porque vengo de entrada todo tema cuando viene aquí diciendo A veces este es un tipo de los míos Porque cada vez que vengo yo lo llevo de nuevo Como si fuera zona porque viene Sabes que lo vengo dejando todito el tema Bota la flema Sabes que vengo tirando los tiros todito bonito Sabes que vengo, tú eres parece el plato Servido pero exquisito Porque sabes yo lo vengo dejando Cada vez que clavo todito el tema que te va pasando Sabes hoy yo vengo y parezco el sífil Porque cada vez que improviso parezco un científico Porque voy dejando, voy dejando todo Tiempo, tiempo, tiempo gente Un aplauso, un aplauso La vuelta, la vuelta Tres, dos, uno Tiempo Sabes que comienza todo tema Sabes que no salto ya con plema Guacho tú me dices que me ganas Pero ya comienza la revancha Nos vemos la otra semana Porque sabes yo Suelto todo tema y la flema Guacho sabes yo te tiro Cuando vengo exquisito Tiro con flow Sabes que vengo dejando todo el tema Votame buena rima No las perejadas que quieras a las otras personas Porque sabes Hoy te ponen toditas las reacciones Porque está dando todito Mientras te llevan las emociones Porque vengo Sabes que sueno más potente Hoy te muestro la bomba Son mi capas Te vuelves de mente Cambio Mano arriba gente Mano arriba gente Se lo damos En tres, dos, uno Tiempo Lo que dijiste tenía razón Pero tranquilo le doy la sazón Este niñito quiere ya ganarme Lastimosamente no hay competición ¿Qué te pasó hermanito en la razón? Porque del tiempo perdiste noción Guacho, guacho, guacho Son los problemas del quinto escalón Porque tranquilo Que ataque rimo Mira que siempre yo aquí lo combino No te creas argentino Eres ecuatoriano hermano Mira aquí somos los indios Si que No entiendo tus raíces No entiendo tus raíces Espera que ya Veas que no venda Porque sabes que yo puedo Solo son cocinatrices Y si yo me trabo Es porque yo lo hago siempre Muy sencillo Agarro la base Yo aquí le doy brillo A mi no me gana El quina de bolsillo Tiempo, tiempo gente Un aplauso Un aplauso para Rante y Pepe Mano arriba Mano arriba Agente Se lo damos Se lo damos En 3, 2, 1 Tiempo Es fuerza Pero yo si le meto convicción Entonces ya verán Un poco de improvisación Es fuerza Pero yo tengo el flow De la unión base Y aparte de la base La fuerza la hace la unión Si entendiste Estamos uniendo Uniendo la razón Pero incorporando todo Hoy te muestra la acción Porque sabes Hoy lo salvo en todo terreno Pues te muestro ya la puerta De todo el mundo Pero es 4x4 Que pasa el pajo Porque vas a ver Este niño tranquilo Ese esparpajo Porque te mando al carajo Primero hace la fuerza La potencia Luego despeja el trabajo Cambio Es la fuerza La fuerza americana Que lo tiene Sabes Te gano Él lo gano Porque sabes Yo lo pongo Y te pongo Mi hermano Te fuiste para afuera Es la fuerza El hispano americano Cambio La fuerza Un espartano Este bruto Me lo dice Pero igual yo te ejecuto Me duele hacerlo Pero igual te debo rufo Con ese fuerte tranquilo Tienes la fuerza De un pitufo Sabes Yo lo saco Todo el tema Y la flema Tan suelto Soy espartano Si Es verdad Lo que me decís Porque sabes Yo lo pongo Y lo pongo En vano Eres espartano Pero traje La fuerza En la rima La fuerza Del puyo La fuerza En la ciudad Nebrina La fuerza Que miene Para escalar Aquí en la cima Tu fuerza Yo toco En oro Todo yo Soy el rey Nidas Última Sabes Yo lo pongo Y lo pongo Ya en vano Porque vengo Y te pongo Y te esconde Y con dorito Porque no Y lo pongo En todito Porque pare todo Y representa La fuerza Tiempo Tiempo Un aplauso Un aplauso Para Pepe Rante